hola qué tal cómo estáis bienvenidos una semana más a game bienvenidos a los lanzamientos que presenta el señor recomendado un juego muy muy recomendable muy recomendado juego muy recomendado un juego muy recomendado juego muy recomendado un juego que si no lo habéis probado muy muy recomendado y es un juego muy 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 recomendado la verdad es que un juego muy recomendado así que si estáis con el gusanillo con el monillo recomendadísimo la verdad es que os lo recomiendo bastante recomendadísimo un juego muy 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 recomendado un juego que nos puede faltar y vamos a repasar rápidamente como siempre lo que nos ha dejado esta primera semana de julio empezamos la semana con instant sports all stars un juego que mezcla hasta ocho juegos ocho deportes típicos de americanos tendréis béisbol baloncesto fútbol americano bolos y demás un juego que apetece jugar en por esta época del año un juego que sale a precio reducido y la verdad un juego bastante interesante seguimos con deportes match point tenis championship un juego evidentemente de tenis un juego que lleva hasta 16 jugadores profesionales tanto masculinos como femeninos y la verdad que un título que si sois fans de tenis y habéis jugado alguna vez al tenis lo que es muy interesante porque en el tema de la simulación es muy fiel y es muy real en cuanto a los partidos pues eso de tenis un juego que sale para playstation 4 playstation 5 y xbox one arcade spirits the new challengers un juego una novela visual en este caso en el cual intentaremos dirigir a un equipo de esports en un mundo retro futurista el típico juego de un montón de personajes de toma de decisiones con un montón de finales un juego muy recomendado la verdad que yo al menos no tenía en el radar un juego que aterriza en consolas de sony tanto play 4 como play 5 y en nintendo switch seguimos con dead smiles 1 y 2 un juego tipo bullet hell que se juega en scroll lateral un juego de un diseño de terror gótico es que que se caracteriza por tener una infinidad de enemigos que van apareciendo por todos los lados una auténtica locura un juego que como ya hemos dicho viene tanto el 1 como el 2 y que además incluye dentro de la lo que es la caja un set de cartas dibujadas y un manual decimos esto como noticia porque como sabéis a día de hoy los manuales en videojuegos van bastante escasos un juego que llega ha llegado ya en playstation 4 y nintendo switch se reabre un caso de investigación de asesinato de hace seis años con nuevas pistas encontradas de eso va a y de somnium files nirvana initiative topia un juego pues eso de investigación policial un juego con estética anime y un juego la verdad que pinta por premisa muy y muy chulo en nuestra sección de terror semanal tenemos madison en este caso pues ese edición un juego pues eso de terror en primera persona de ir resolviendo puzzles y sólo tendremos como como arma o como herramienta una cámara de fotos un juego como siempre os digo que si os gusta pasar miedo como a nosotros un juego muy recomendado y además llega en esta posición que trae un libro de arte tarjeta ritual y un dlc el juego para para bueno para la cámara seguimos con otro que el nombre tiene tela yurukil de calumniación games una otra visual novel de investigación y resolución de puzles en este caso la premisa es bastante interesante también nos despertaremos en una en una cárcel vale involucrados en un crimen y aparentemente somos inocentes para salir de esa cárcel tenemos que superando pruebas para reducir nuestra condena un poco escuadrón suicida competiremos en diferentes pruebas con grupos de gente tanto inocentes como criminales un juego que por temática nos ha recordado bastante al juego del calamar y por tanto es un juego que pinta bastante interesante seguimos con snow bros nick and tom especial para el nintendo switch un juego clásico un juego que salió en 1990 plataformas y pasando pantallas matando monstruos llega en esta versión remasterizada un juego que además incluirá los 50 niveles clásicos y han añadido 30 niveles extra o muy recomendado y acabamos con un clásico entre los clásicos clono a fantasy revir series un juego que sale para todas las plataformas un pack donde vienen clono a que salió para playstation 1 y clono a 2 que salió para playstation 2 una experiencia de juego bastante interesante tanto si sois de los que ya lo jugaste en su día o si sois como yo que es un juego que a mí se me quedó en el tintero de pequeño estos dos clonoa entonces yo lo tengo ya reservadísimo para poder disfrutar de este auténtico jugazo un juego de plataformas un juego que su día vi mucho pero no jugué a nada entonces la verdad es que para mí es el gran juego de esta semana recordad si lo compráis en game recibís un set de pegatinas la verdad es que bastante bastante chulo y hasta aquí llegan los lanzamientos de esta primera semana de julio en game recordad que si os ha gustado el vídeo como siempre like suscribiros campanita para que os lleguen las notificaciones y verme a mí cada viernes y nada más nos podéis seguir por redes sociales como siempre visitar nuestro queridísimo queridísimo blog recomendado como siempre y no me enrollo más os dejo ya disfrutar del verano de los videojuegos que salen y nos vemos la semana que viene besos abrazos